Gracias por la invitación. Permítanme, por favor, yo no le entero que todo lo mencionado. Cuando estaba trabajando, disfrutándome con los estudiantes, yo voy a decir también que iba a lo que he visitado. Yo soy doctor López, doctor López y doctor Stradio de Palacortes, que me entiendo ahí a un hombre de una duda que se quede mucho para muchos. Quería presentarles en la promedio, como dice, en este estudio acerca de esta posición, acerca también de los tipos modernos para justamente vender un loro tema, el sistema, el otro plan. Y tuve la oportunidad de encontrar este video que estoy mostrando ahorita mismo, que es bastante espectacular, que resume las observaciones que hizo la NASA alrededor del Sol. En donde se ven, precisamente, todas las cosas, ¿no? Esos plan vasculares son tan independientes, que continan de dos maneras. Bien, sobre todo, que condena la gravitatoria, es una manera muy rápida. Pero, de verdad, para revelar un aspecto que está utilizada, un poco de sustentabilidad, se ven aquí. La verdad que los instrumentos, con los cuales cortamos la línea para ver las clasmas, son totalmente articuladas. Bien, no solamente queremos ver las clasmas, siendo como hablaba de procesos de armas en el momento, que no se han ido a descubrir las clasmas, que es lo que tiene con luz y líquido, que es sobre todo, difícil y te pide propiedades de temperaturas, y de viscidades, y de viscidades, y de viscidades. Que es todo eso, sí, me he preparado esta sala para ustedes. Y esa sala la he llamado, no como de agnóstico, como de mi especie de... La verdad, yo creo que no lo tengo a ver. Pues descubrirse ninguna la física, contando con los que tenemos por más. Tengo que dar agradecimiento a las instituciones de cuáles son que está avanzado, y a la próxima tarde, en el dato de los últimos años. Desde cinco o seis años, yo llevo la plan de lanzar una acta limpio, que es culpa de lo que se entiende. Es decir, que no necesitan la música y por qué, vamos a decir. Así que sí, que han sido un estado de niños. Y si las preguntas ahora caen en un respaldo de todo ese tiempo, así que sí, a lo mejor es un poco de inglés. Permítanme, por favor. En la obra de la tabla, a las personas como sigue, que puede ser en lo que últimamente, yo lo veo en la tabla de esto, el problema de la gestión nuclear de la administración, el mundo en el que contenta se ubica, que explica, que explica, todos los inmensos que estamos viviendo en estas restauraciones. Que es un talento, que es un desafío de que haga, y todos los espectadores, asistieron a los partijarios, y que hacen los actores, para que se les dé paz a caer a la vida, que han cambiado a lo que he explicado. Y de ahí voy a hablar de estos diagnósticos, aunque no hay que entender, cuáles son nuevos y plazas, como todos los estudiantes. La edad de los 5. Los 10 en octubre, que se venían al Perú, que surgieron ciencias del INSS que la origen física, en el primer momento, que había que seleccionarme y tuvieron diferença en el país, pero en los Estados Unidos, se fueran la preocupación, los estudiantes de los Estados Unidos, pero yo soy de estar en Princeton, y yo soy de Madrid, y yo estoy grabando Princeton, porque es una pregunta sinceramente, ¿qué hago de Princeton? ¿Y si hasta dónde vamos a ir todos? Princeton, me agradezco a Princeton, tiene, a pesar de que fuera de la universidad, una joya, realmente, que se llama Princeton Plaza, que es un laboratorio de 16 laboratorios americanos, que se ubican únicamente a un complejo estudiar lo que es la física autónoma, y en particular la profesión nuclear. En mi laboratorio se trata de entender varias cosas, que al menos de plasmas básicos, que no menos involucran nuestra teoría de acumulación médica, de nanomateriales, tecnologías, de acción médica, de procesos físicos, que necesitan claramente estudiar la profesión nuclear controlada. Y por qué es importante que se haga la profesión controlada, porque necesariamente la energía es aplicada para el desarrollo de lo manual. Y es un estado de estudios de negocio de los seres humanos, que proporcionaba el consumo de energía que tienen. Y si queremos aprender el fíjico del mundo, y principalmente el fíjico del mundo, se va a duplicar, para tener el fíjico de un encuentro de consumo de energía, se va a duplicar. Y las fuentes de energía no son, los consumidores, tenemos el carbono a la gente, la natural, para los próximos 500 años, o más. Entonces, el problema vital, porque son nietos y los otros públicos, no va a venir en el momento que lo que había hecho antes. Y en ese contexto, el que se propone que la sesión nuclear podría ser el fíjico de la sedición nuclear. Y en ese contexto, como tu mecía está, el que se propone que llegara, está mostrando, en eso se propone que el fíjico de la sedición nuclear, está en el momento que se propone que el fíjico de la sedición nuclear. Y en eso, como tu mecía, está en el momento que se Las fuentes de energía son finitas. Este es un gráfico que dice en mi tesis en los capaces de los años, en el cual uno toma todas las fuentes de energía en la tierra y concluye que, particularmente, para bonos, tenemos solamente un par de ciclos, para el petróleo menos de uno, para las naturales piscadas, que es un par de ciclos. Pero tenemos, como dice en los horarios, victorios, discusionarios. Y, eventualmente, queremos vivir un amplio ideal, y no deseamos que es posible que autores segurar el victorio, por lo que hay. Y salieron de mencionar en su momento que la gestión nuclear que procesa a ustedes por el agua del océano, a cada un periodo, por miles de millones de años, y esto tiene que ser lukeado. La gestión nuclear en una zona distinta, pero también hay bastante rito en el mundo para que se sienten un plazo de la historia gráfica, porque es un plazo importante. Entonces, en pocas palabras, la gestión nuclear ofrece una vida limpia, prácticamente infinita, deficiente, totalmente independiente de la locación geográfica, que podría funcionar en el mundo a la 24 de la fecha. La gestión nuclear que uno está proponiendo, es una gestión nuclear de la base de desmontos con el hidrógeno, a partir del contenido que utiliza. Es una gestión nuclear, una opción de una partícula alfa, un átomo de hielo, que puede ser reconcindado en el plasma para que pueda captar el plasma. Y de ese, de ese, de otro rato que impacta el hielo, puede obtener el conflicto para, para hacer el plan de sustitución por el reactor, para que el culto pueda entrar bien nuevo a la reacción. Entonces, los hay un extraquímicos. Ahora, ¿cómo se convocina este plasma? Las partículas cargadas, que ya hay un poco mueren, no se han de decir que se mueven, dependiendo de lo que es el sistema. Se han de decir que no es el metabolismo, las fuerzas de dólares, las fuerzas de dólares, es un elemento de un producto de la más de la partícula. Para que no se vea la partícula de un producto vectorial. Esa, en pocas palabras, la carga en la explicación de esa partícula en la que se mueve en su mano. Es decir, yo, por fin, un plato para responder señales con un término alcalde de mi nota, la partícula va a secar en la pared. Yo deseo evitar eso, evitarlo y hacer un sistema en el cual, como que el hielo formosa la pola y las partículas se van combinadas en el plato. A través de la pared con un trabajo en el equipo de la olidaria, de su tío y de su presupuesto en el lugar, que implanta un proceso de crecimiento como una tendencia a decir todas las que van a llegar a las tardes y en todas las que ellos se quedan hacia montarejos. Es un concepto típico sistema de conocimiento que estamos trabajando. En todas las escenas de olidarias, hoy en día, un sistema de malto tamales que es un elemento grueso y es un sistema de malto tamales que es un elemento grueso de la olidaria. El sistema que implica en el que empieza de eso, que se llama Totamar, es un sistema que tiene políticas magnéticas, activas en la cárcel de la pared para el vacío, que induce corriente en el sector rural y en el sector integral de la luta pública. Esas oportunidades únicas que se ponen pues por el novice alrededor del reactor, y solamente para cocinar el traslado hacia la luta. Esa es una fotografía del director que tiene los 3,000 años en 8,000 veces. No solamente el director empece, el director de las otras 3,000 años, es justamente en California, en D3, que está en la competencia en la cárcel, que está en la cárcel, que está en la cárcel, que está en la cárcel. Entonces, eso es todo, y por eso hemos adoptado. Esencialmente lo que están haciendo es un soporte subutado, pero también es un soporte subutado con la columna central, y también los informes magnéticas que uno puede hacer. También tienen arreglos, que piso aquí, que cuesta. Esa es una manera de las frecuencias que son antenas que quieren calentar el plasma, las antenas que quieren estar instaladas por los directores o por los dones. Y algunos sistemas también tienen, hacen neutros para conectar el plasma. Entonces, esto está en los Estados Unidos. A todo el mundo, también hay varios sistemas. Generalmente, en Europa hay un ronclusio donde cuantísimo nace. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos ahora? Vamos a tratar de trabajar en un sistema que se llama IPCA, efectivamente, IPCA, que era internacional, sino nunca experimento olvidante. Pero ahora en Colombia es que tiene interés, que llegó ahí, se va a hablar en la príncipe de cada uno de los caminos. Este es el papel de primera redactor de historia, un tipo de insulto, que prácticamente obtenga más energía que la que les suponemos. Es así como IPCA es una colaboración internacional de estos Estados Unidos. que tiene un cierto número que es la comunidad, que es la comunidad de Rusia, y el segundo tributo, ese día ayer, y sigue a los fracos. Tratamos de ponerse a la primera vez en los cuales uno que dice, que uno tenga mucha más potencia que la cual uno ha metido en el sistema. Y los primeros plazas son, que son más o menos para el año 2020, pues es una capacidad realmente enorme, en la arriba hacia la derecha, un círculo con dos personas que pueden, más o menos, hacerse cuenta, de un bastante grande que es un predico de aproximadamente 30 millones de dólares. Hay muchos, hay muchos desafíos con este 15 tipo de sistemas. Y un desafío en el cual yo estoy colocado, lo llamaba desafío Z y Z, ¿por qué? ¿Por qué? La faría de esta redactor puede estar consumida con elementos de baja carga, pero de alta carga. Y aquí es lo que me refiero. Entonces, hay elementos que son de la uceta. Hay el reactor, por ser consumida, si el delirio, carbono o goro. Aquí delante mío que el Dr. Nieto, que es el que se dice, aprende a hacer con él y dice que es otro material con lo cual es el que hay que trabajar. Entonces, hay muchas cosas interesantes de trabajar con el elemento de baja carga. Por ejemplo, el elemento de baja carga no contribuye al poder, a saber, a hacer plasmática de temperatura de millones de grados centígrados, que los elementos tipo carbono, boro, litro, que están en total, han tenido todo y todo los electrones que se llaman traídos de luz. Ahora, lo interesante es que puedes también cambiar y sobre este tipo de hidrógeno y llegar al plato. ¿Ok? Pero, tiene un nuevo problema. El problema es el que hay que escribir nuestro hidrógeno. Es decir, es tanto como un espón. El primero va a depender hidrógeno del periodismo. Y ahora, aquí vamos a hacer todo lo que hay que escribir. Es decir, si queremos que no es peor, lo que es un resultado de 31, o que es para que sean ciertos niveles de radiación. Y si tengo un pozo de temperatura, lo que está demostrado, que el que te ampliar tapa al hidrógeno, voy a estar muy por encima de los otros motivos. Es decir, es donde, es decir, como comunidad, se recibe un poco de combinación de materiales de luz, que te vas a cargar, como el 30% y de alta carga, como el PNC. Después de miles de horas, el PNC, es decir yo, que la parte de abajo del factor, lo que dijimos es el PNC, el PNC, lo que nos ha consumido, el PNC, y la parte de encima, lo que nos ha consumido, el PNC. La parte de abajo, lo que nos ha consumido, porque, porque estos PNC, los PNC, los PNC, los PNC, los PNC, los PNC, que tienen a llevarse toda la potencia del reactor, y que podían calentar, y a través de la mente, de repito, esta disciplina. Los PNC, 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 y, por ejemplo, los PNC, los PNC, los PNC, que no son muchos proyectos. Comenzamos con las cosas nuevas. Tienen más la reducción de hidrógenos, con lo cual, todo el hidrógeno del producto que se comunicará en la terminal, de la esposa, pasa muy pequeño, tiene una incidencia nuclear, pasa, tiene bastante tolerancia por el calor, eso es lo que dice, tiene un baja nivel de erosión, eso es lo que pasa para el entorno, un impuesto que ya no se puede beneficiar, y como tiene un gran plazo para la paz inicial, podría muy, muy, muy importante contribución a este perspectivo de la tabla de todo. Sin embargo, si una por su muy pequeña restitución logra entrar a la tienda, la potencia variada se lleva a la venta y no puede ser mejor desde este momento, la potencia variada, cuando habla de la ley de potencia, no es sólo la condición del personal o del cultivo, es decir, es un indignia, indignia cada semana cuarta, más o menos, con la adhesión a materiales de una fantasma, y eso reiniciaría la eficiencia del reto mundial, y posiblemente, llevando a nuestro plasma a uno que se llama, como allí es un colácteo, el reto y el plasma, se hubiera hecho la transformación. Es así donde, incluso, hemos habido citado por cosas bastante importantes, y estos son dos principios que, como si queremos decir, hay tres cosas en las cuales hemos avanzado en últimos listos años, con la flógena de su beneficio, y que se levantan carga de su efecto y su frente al efecto. Por ejemplo, el transporte es especial, que tratemos de controlar entre las cosas que utiliza el efecto, que está fuera más inapropiadamente, no podemos utilizar formas clásicas o neoclásicas nuevas que su utilidad especiales, para tratar de evitar que la producción está por muy dentro. También hay forma de interpretar el transporte, que es un límite. Hay, 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 hay modificaciones y de hecho, porque, claro, si todo el polémico lleva a caídos de clave, el tipo de operativa biológica electrónica, de un ciudadano común, biológica electrónica, que pueda ser que esas culturas se vayan hacia afuera, y que si se va a ser entro, que no se ha permitido, que no se ha permitido, que no se ha permitido, que si no se ha permitido el transporte de los mercados, que no se ha permitido el transporte de los mercados. El plantamiento de los directivos de los mercados también puede aceptar esas velocidades de conducción, para lo cual, si estamos haciendo reformas y que no se ha permitido que no se ha permitido que la planta, que las estructuras se afectan, que se ha permitido realmente el presente del campo. Hay también esta confrontación al que es una seguridad de los dos años, de como por ejemplo, en este caso, yo asunto, la rotación, el plasma es práctico, turístico, social. Entonces, todas las las carregaras de arte pasan, van hacia el sur. Otra cosa que lo recomendaba, y los reaccionadores de Madrid, por ejemplo, lo que me pasa con pareja monoteno, es que muchas veces se desarrollan sistemas regionales que terminan a hacer preguntas bastante complicadas, por ejemplo, que es un material que no sobreviva tanto tiempo en el reactor, lo que llaman el tiempo en el ambiente, que es el núcleo mayor, el sistema saturado y el sistema no saturado. Y a veces, esta deformación de la conluna del plasma puede hacer que estén en el ambiente, o en el ambiente, o en el ambiente, puede hacer que el comportamiento, o en el ambiente, o en el ambiente, de la conluna del plasma, o en el ambiente, o en el ambiente. Otra cosa que hemos acumulado últimamente, es que diría lo que ya también es TOCAMAT, que es decir, del TOCAMAT, que sucede en todo, que, a partir del ambiente, que hubo una densidad límite, pero cuando no puedas pasar. Los estudios hicieron arreglas autónomas y noventas, y Márquez, miembro, de un tipo y otro artículo mismo, que dictaba la conluna, que es un tema de su Clausión. No podría superar la disculpada del tiempo. Bueno, en el truco del orden, del orden del sistema del sistema del plasma, tiene una explicação de su facultad�encia autónoma. Si usted se surgió forma delкиo de esa misma no suptuvo o dos minutos físicos, ni su físico, ni su importancia no sufición. Entonces, hace unos años, con los problemas, hemos tratado de entender cómo a todas las ciudades, en el que estaba saturado, también puede ir por esas nuevas explotaciones, porque vamos afuera. Y si esa policía es la razón, toda actual, es esa necesidad en el sector. Lo bueno de ahora, de contar con el mismo modelo, en cuanto a la necesidad política, es que podemos llegar a la muerte al modelo, y tratar de iniciarlo, de tratar de decidir la necesidad de esa barrera, aplicando calor justamente por los intereses. Entonces, muchísimas cosas que nos pasaban al estudio de impurezas, y de cómo se mueven en los planos. Pero, ¿cómo es que vamos a estudiar los impurezas? Una señora que viene ahí, y lo que les podría decirles, si les vamos a trabajar en el sector instante de los plazos, no, es muy difícil, porque también propuesto a la que ustedes están grabando el mercado, y sean los espacios de acción, que van a tratar de ser para los modelos de equipamiento de la Europa, de la Europa, de la Europa. Es posible también que, en el sector de la Europa, lo que a su gente, el criterio de la Europa, como yo, es simplemente observar los varios estudios de la Europa. Un milímetro, por ejemplo, casi un 90% de las variaciones que existen, va a ser un medioambiente, y un gran saludo de los beneficios, si las hayas explotadas, con las instituciones, qué importa. No se trata de los servicios, pero es algo que podemos subir, si queremos ver los que no puede haber información acerca de los plazos. Yo puedo empezar a poner contas del teletor, porque la temperatura del planeta está a alrededor de los 100 o 300 millones de grado científicos. Entonces, hasta el otro mundo, lo que sí es que sea el sistema de gestión y el grupo del sistema de gestión y el grupo 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 de gestión. A lo largo de los últimos 30, 40 años, han desarrollado muchas técnicas que pueden estudiar los años de gestión para que aparecen en esta formación. Es decir, los sistemas profesionales, los tomógrafos, los tomólogos, los tomólogos en detalles, fueron los ingresos de los detentos. Y lo único que le damos es que se da la forma de cual es la gestión del plasma. Y los tomólogos, por su punto, público, 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 público. Y a esto, lo que no tenemos mucho. Tenemos que ver que somos los 9 de plasma, y todos los tenemos como los 9, y todas las que nos ayudan a resolver el control de la función del planeta. Es una estrategia del contexto. Pues no tenemos mucho de esos sistemas que son importantes, pero no tenemos mucho. Entonces, hace 23 años, el grupo de plasma inventó un experimento especial. Ahora simplemente inventó percibes, inventó percibes, inventó percibes, al punto de la dictadura de la dimensión. No puedes hacer la temperatura de los idiomas y también a las ideas de los idiomas. Activamente, es una invención. Pero si no está todo un perfil, ok. De la diversidad que no hay nada, que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay nada. 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 Y también podría ser que acusar la información de la gente. Esa es la oportunidad de poder nacer, y qué es lo más importante. Es la respuesta a todos los que nos hablan. Esto es absolutamente natural. Yo voy a enseñar a no imperiar los intérpretes, los infartos, los infartos, los infartos. Y, sobre todo, cosas a la velocidad de intereses, podemos aceptar a la carga de la tabla. Entonces, cuando uno da información de una temperatura y de una velocidad de precios, estos sistemas de precios pueden ayudarnos a consumir todo el mundo que dispusen, precios que pueden ayudar a facilitar ese escape del centro del centro de la región. La continuación es diferente de lo que hacemos. Entonces, tenemos sistemas que nos puedan dar instalación de temperatura de regiones. No solamente un punto, sino una construcción en dos regiones de todo el mundo. Y, también, no solamente de temperatura de las ciudades. Entonces, sí, tienen una que en todo, cinco mil, toca más, uno que parece estupendo, uno que parece una amada, uno que parece muy importante. Una amada, si yo no veo un cerico de los programas de los sectores. Y si yo lo veo, no lo veo, no te parece un plástico. En los etapas del centro es una técnica llamada electrónica de los niños, que es una institución de ciclo dentro de los sectores, que no se puede usar, porque tu tema es el centro, el topo marítico es un montón de trabajo. Así como, por ejemplo, en los ingresos, en el mazo del producto, todo se saca con todos los saldos que es muy básico, pero hay un tronco. Tengo una temperatura, la temperatura de la ciudad, sin embargo, en otros campos, se hacen seguros de los profesores, de los tribusores, espaciales, que por ahí en la temperatura, pero pues, que no tenemos que estar dentro, pero, pues, que no tenemos que estar dentro de la suprada, o difíciles actividades, como los que debemos hacer, ¿ok? Pasó una competición en área, que nos hace como una ciudad, que nos hace como una ciudad. Se tiene una excepción de adversario, y se asume uno, dos, tres, una campeona de arreglos, una oficina, para poder observar como una ciudad, y como una ciudad, el plan es accesiblemente el tener un rato de los tribus, que tenía visitadores, que estaban en esos tribus, para dar a visitar la ciudad de la ciudad, ¿ok? Es así donde la seguridad que uno captura esos tribus, ¿ok? la felicidad local de los tribus, de regiones, de las tribus, una o varias, de literatura, de la distribución material de los tribus, y de los tribus, y de los tribus, y de las tribus, de la logística integración del tribus, de la velocidad de tramo, de los tribus, etc. Entonces, para poder aceptar información local, necesidad desintegrada en la iglesia de infección, necesidad de información local, de la parte de los tribus. Es así donde hemos llamado la tecnología, que yo fui invitada para la actualización nuclear, y la tecnología vecinos, fui desarrollada para nosotros que yo fui invitada a la gente, pero a los tribus, ¿ok? Pero gracias a esos intectores, por ejemplo, que podemos hacer esos maturos de temperatura, de diversidades, de temperatura y de la visión, ¿de qué consiste? Le pongo por ejemplo acá dos curvas, esa de aquí, esa de acá. Dos curvas que tienen espectros de edición, entre 1 y 30 kilómetros, así que es la temperatura de plaza de 1 a 10 kilómetros. ¿Por qué es poco argón? Porque es poco molestero, es un trabajo de maíz. Y las dos estructuras fundamentales de la maíz de la maíz. Son argón molestero. Arbón es un parquecímetro que intenta el sector para servir a la maíz. Por lo tanto, eso es aquel diálogo que le presenta a la maíz de la maíz de la maíz. Yo lo tengo a ustedes, que se ven de abajo, un pujero largo de mis días. Esas líneas, esas líneas, esas líneas, son el medio de las puertas de los espirios. Si yo me entiendo como centro de esta maíz, en ese sector de la maíz de la maíz, voy a evitar esas líneas. Es una dependencia de la ciencia integrada. Es una inversión. No, 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 no. Lo, lo que inicialmente puedo sacar la contribución y la inversión de toda la maíz, de las personas, de esa estructura pendiente, ok. Digamos, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo que no existe. Cual es esa producción produção, es algo que no existe, si no existe un tipo de planta, un tipo de planta, un tipo de planta, de esas estructuras, ok. Hay todas las oportunidades de que tratamos de hacerse un tipo de trabajadores. Que ustedes les supiesen que se han hecho alguna vez los trabajadores en función, pudieron también atentarlo a sus detectores, a sus sentimientos. Hay dos formas de escuchar más. No son fotóricas, tienen posible que presentar los fotóricas de su universidad. Y otro es, claro, el otro, 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 el otro. Y también tengo toda la corriente que se produce. Y todo el sistema es un único que se utiliza algo muy importante. Y esos detectores, por ejemplo, los fotóricas que hacen, por ejemplo, uno puede construir una curva. Una curva en la cual yo permite toda la definición y me suje de mi camisa crítica. Es lo complicado de ese sistema. Los que tienen más grandes definiciones temporales. Porque si quiero realizarse temporales, tengo algo en el mismo mundo, los fotóricas no van a funcionar. Si tengo un plasma, como es el protocolo, porque todo el virus está rico y el ciclo ya funciona. Entonces, la resolución temporales es un problema. La segunda es un problema, es que montar una serie de otros detectores, por ejemplo, el 3D, pues hay análisis. Es un objeto de actor bastante complicado, porque solamente tiene el vector que va a dar este tipo de definiciones de pulso. Por lo cual, no puede dar más luz, para que tiene que tener que tener que tener un marido y que hay salido sobre la propiedad de los planes. Tantamos entonces a arreglar, a que no salga sin pulso. Es otro problema. Es un problema. Es un problema mucho más sencillo, no del post-site, pero ahora también, creo que es un tema actualmente. Es decir, trabajo con filtros, trabajo con chiquiadores, y trabajo con todas las comunicaciones de la unión comunicada en el club. Estos filtros, en los cuales se ve aquí, en el segmento de Cristo, lo que transmite también, entendiendo que, como el mismo en el segmento, de hacer el equilibrio de esa gente, de esas valores de temperatura. Es así como logramos, salvar la temperatura. Es una técnica de dos oscaras de una estrategia muy fácil, en el cual uno tiene valores de temperatura y de esa realidad, solamente, únicamente, en los clientes, en la sensación, quizás no funciona tanto en el que tiene la medicina y en el que tiene. Entonces, las técnicas de trabajo son que funciona, y que no, en el que está en el tiempo, de mucho mejor, puede dar la información de la temperatura del plasma. Dentro de esos recursos que no hay, lo que es un cliente, es un parque, por su estado. Los que nos hemos aplicado, las que pasaron, de ese parado de los chantieres, de los chantieres nunca han sido después aceptada y utilizada por los grupos, diapores de un país en otros universidades, en Indonesia, en Islam, en Indonesia, en Islam y en Islam, de estimar que España, que ese tipo de calidad era una complicada en utilizar. Pero, luego, a presentar una nueva nuclear, La nueva técnica está en todos los inspectores vecinos que hay que ser inventados originalmente para que ellos se encontrán, no para abrir el producto de la televisión. Hay que decirles que con toda técnica puedo tener varios hechos. Esa técnica produce el uso de dirección sobre todo el par de electrones encuentran dentro de la una de las cartas de la televisión que pudo sacar la corriente de los cartas. Esa primera cámara es lo que debe hacer un millón de píxulos y todas las líneas de los cartas que son del cazón, pero es un pequeño truco. Dentro de esta electrónica asociada por cada uno de esos píxulos puedo poder dos contatos. de importancia que se presenta la comparación global, de importancia que se contase encima en el cual pueda repolicitar qué tipo de energías que ellos no obtenen, lo que con el plan. Es así que hemos sacado los contagios alrededor de los cuatro directos de los puertos y que cada uno de esos píxeles puede configurarse en el que se explota. Pero sí, podría ser un planteo que es un planteo del cual llegaba a su momento. Es un planteo que pueda dar para acá, pero va a dar automáticamente a mí la tecnología de los píxeles. Es un ejercicio silencio en comparación con lo que se nos ha ido en el tiempo utilizando los filtros. Cuando los puertos son los más grandes en las veces, no solamente unen a locación de su energía que nos ha ido a la justicia, que es un proceso de energía de los píxeles de los píxeles. Esa respuesta que tenemos de sospite, es muy constante, común que los fue aproximadamente en nuestro propio colectivo. Los primeros exámenes de los píxeles que se nos dio a partir en 2012. colocamos una cámara que observaba el plasma a diferentes a nueve residuos distintos. Entonces, tomamos la misma cuenta que si podemos hacer, esta es una técnica que ha utilizado el trabajo que estamos utilizando ahora, en el cual necesitamos este mapeo de esta creciente a la temperatura del plasma, utilizando el sentido marbón y el bolítero. Pero tengo dos posibilidades también. Esa es la posibilidad de obtener nuestro paciente marbón y el bolítero, empiezo a hacer un círculo en el espectro. Y tengo dos formas de respuestas de pintor, que también son las simples anteriores. Es decir, voy a empezar a pedir a la información de cuánta felicidad es el árbol, o cuánta felicidad todo el bolítero es el árbol. Entonces, para decidir que uno se sienta, es decir, que ciertamente quiera aceptar la temperatura del plasma para los ciudadanos intereses, en este caso, lo que le doy a la temperatura. No solamente es un poco, sino en toda la sección, ya lo que sale el árbol. Esa es una fuente bastante, bastante esencial, y en comparación con las técnicas convencionales, para sacar la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Es simplemente una cámara tijo, en la cual tengo una altura muy pequeña, como un círculo, y se pide en la cámara, no hay absolutamente nada más. Y arreglo cada sección del detector de una forma distinta, para limpiar la temperatura de la temperatura de la temperatura. Aquí está la instalación. La instalación se pretende que tiene un sistema de vacío, un tubo, aire y el detector. De todo ese detector, de toda la energía, de la reducción, pasa por retirir, y la actualización del cílico, de la actualización del aire del medio. Y podría aceptar ese tipo de vacío. La absorción del silicón que sale dentro del detector, y la curva de la respuesta, en el cual yo quiero evaluar, es decir, que 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 es decir, una simulación de los aspectos sociales. Para mí, la temperatura electrónica, tengo poco de lo que todo, para medir, por circunstancias a 13 o 14 metros de alto grano, y lo que yo le voy a decir, es decir, que es decir, es decir, que es una resolución de valores, cuando cae la temperatura de la temperatura del planeta, de uno, dos a cinco, que le dan por mucho, es decir, dos arroyos de la técnica, que es decir, la temperatura del planeta, ¿Qué son los primeros datos? Yo, desde el principio, mi vida hace casi ya varios años, y en los cuales me pago el percibio de la emisión del plasma de uno de los demás, todo el mundo, para el mundo, que no puede ser algún día, que es el que se vea mucho mejor, no va a existir. Entonces, me salió mucho mayor emisión que se haga. Y si yo simplemente cruzo una niña, y escucho cuál es el perfil de intensidad de mi emisión, yo voy a ser un deputado de ese año. Esas señales que obtengo actuar de los cinco primeros voltios, para decirles que no es lo que sea un lugar, porque están contaminadas con una emisión por algo diferente. Pero, sin embargo, estas señales actuar de 106, etc., y no están contaminadas con un distante, tal vez que yo no entiendo, y es un pie aquí que puede ser un deputado del plan, un deputado del plan natural, para generalmente, en todos estos eventos juntos. Ahora, pues es la diferencia, que es la cual tuya, y la cual tuya, y la cual tuya, y la cual tuya largo, para poder sacar la densidad de las circunstancias. ¿Ok? Yo solamente obtengo la literatura desde un punto, a lo más claro del tiempo uno, sino a lo largo de toda la escala. Aquí estoy diciendo que ustedes, en nuestras circunstancias de medicina, y en nuestras circunstancias de medicina, 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 y lo estoy comparando con una teoría que se llama el centro de medicina, que es la técnica más o menos al 100, para encontrar el decreto. ¿Ok? Ahora, no nos quedamos de... el trabajo es mucho más delicado. Hay que ser, como decía, lo que no quiere pasar, decisiones integradas, decisiones locales, y no se tiene que la manipulación, y, pues, la operación sería más difícil, ya me tendría que decir, por lo cual no ha sido una, una solución para que no te pongan, que se nos pongan bien, un significado, porque se me animaron a tomar el día un poco más complejo. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué puede enseñar? Si lo vamos a asombrar, y lo vamos a obtener, las que no hay que mezclarlo, las que no hay que recuperar, las que no hay que recuperar, las que no hay que vivir en la división? Y gracias a ese trabajo, que ya pasamos de lo que nos fijamos, de las que nos fijamos, de las que nos fijamos, a los que nos fijamos. Si vuelvo a contar, lo que tenemos, tenemos, particularmente, una, 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 que estamos en el proyecto, de un señor, a lo que me ayudan a otro perrito. Ahora, ya que ahora puedo hacer la fotografía, y ahora, a otro punto, que, en este momento, voy a hacer toda la arquitectura central, sin ahora, el número 3, de ese perfil, de temperatura, de todo el plasma, del inicio, a que se da, de ese centro, 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 hacia el suelo, todo el problema el centro, de ese centro, a lo que hacemos, y puedo también aplicar, de, 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 otra vez, que pueden calificar los luchones de lociones, en este caso también todos lociones, pero por ejemplo es un polición, los riesgos y los luchadores que colisionan, los entramallistas, y los otros están identificando, y esa técnica se llama el Idlewood Psycho-Central City, y si no es la noche, ¿ok? Nosotros hemos de ver esa técnica, para un más allá, hay otra técnica de calentamiento de plasma, que se llama Lover Harder Playhouse, que le hace cierre, es mucho más complicado, en este caso, si están bien personas, en este caso, y saca una cordialización maximiliana, y la institución entera, es una nación positiva, con una bastante pronunciada, y tiene lectores, y una rápida, y está respirando, prácticamente sin chocar, y esa técnica de calentamiento, se usan un punto, para nosotros entre calentamiento de plasma, y es una mitad de un principio, que hay un cliente de plasma, es complicado, cuando uno hace esas cosas, lo que hemos tenido en ese momento, es que, ya no funciona, a lo mejor que ellos lo ponen en gama, aquí hay una frecuencia de desechadores, de desechadores, uno disfunciona totalmente el patrón de luz que viene del plasma, entonces, ¿qué se tiene que hacer en los sitios? Pueden sustituir las eficiencias de esa técnica antigua, que es una patrón de luz que viene del plasma. Aquí les enseño una gráfica desde el inicio de la zona de plasma, desde el centro hacia el suero, desde el cual, esta zona en el negro, esas son las antenas de Lover Harder Playhouse, las antenas de la zona de plasma, y justamente, los los mapas de temperatura, que obtenemos en la tierra que nos obtengan. Pero ir más allá todavía, es decir, todo el de la Oción, es no solamente dar la temperatura de plaza, sino también, como en este momento, necesitan hacer una técnica para sacar la, que consumirá las ventureses, si no se vea las ventureses, si no se vea las ventureses, si no se vea las ventureses, ni se vea las ventureses, si no se vea las ventureses, entonces, esta técnica, no solamente puede dar la temperatura del plasma, desde el centro hacia el suero, en un ramo de cielo, en un trato de cuáles, también en los tiros, pero también poder hacer, cualquier estrategia de todo el siglo, por ejemplo, en ese caso, en esa parte de la carrera particular, en el momento de ser un diario de flow off, en ese flow off, significa solamente, que hagan una zona donde es el incendio de tu cielo, entonces estarían disparados en mi oculta. ¿Para qué? Para hacer un incendio de las fuentes de crisis. Acá hubieron dos disparos de tu cielo antes de tu cielo y son dos disparos. En este caso, el clasón central cayó un temperatura de los 7.7 u 8.3. Hay dos puntos. El señor tiene 10 millones de ciudades. Entonces, tenemos ahora un espacio que creamos un espacio espacial y temporal de la temperatura y de las universidades, de las universidades principales. Desafortunadamente, los universidades que el camino de la historia anteriormente, los de los problemas de la crisis de París y de los colectivos, que entonces damos bien ciudades como el tema de los padres de los autores, y damos bien ciudades en todo el centro, que no pueden usar desde el de los colectivos, y también damos de temperaturas efectivas. Es que hemos apoyado en nuestro gran depósito numeroso, que puedan ayudarnos a entender cómo funcionan las temperaturas y ciudades en todo el campo. Para acabar, quería comentarles que la razón en que ahora sería un espacio espacial que tiene un contenido positivo, y que nosotros tenemos, tenemos el riesgo de justicia por millones de años. Y ahora nos apoyamos al tuyo un poco, en el campo de los años y los años que se circularon, los años existidos, que pueden estar basado en la propiedad de vivir, desaparecidos de tanta temperaturas electrónicas, y densidades de interés. Otros que no consta que no vamos a sacar una necesidad de gestores fáceis y responsabilidades para desincorreros en un proyecto de nuevo negocio en México. Tengo publicitores que pueden tener alrededor de las mineras ocasiones y personas que hacen petición y poder orientarse en la forma distinta, no solo para saber qué tipo de necesidades estoy estudiando. Y las responsabilidades son muy complicadas, pero son necesarias cuando no quiera hablar de tardías locales, sino de que no pasamos de larga, no pasamos de larga, no pasamos. Los que están haciendo transiciones de condición de presas de los locales, lo que me interesa el penter es el único que yo soy, a lo mejor visual del desfile a hacer, o que están dentro de un tipo de trinta, que no tiene varias. No sé si hay que decir que es importante que pasa a los detectores, si no se compone nada. Entonces tenemos que visitar sistemas de tasa autoseca o por ejemplo el TAP en general, que no hay necesidad de hacerse una porción para hacerse un piso de transportes. Y obviamente, de esa época en el momento, que lo vamos a hacer, la cual, debemos decir que todos están a nosotros, el partido se está haciendo problemas para nosotros, que todos los gobiernos están pendientes de la que estamos con la presbre de los grandes. Así que no se mencionó el que están en la zona del cuello. Si está en la zona del cuello, si está en la zona de la caja un montón de cuáles.